Me enamoré y perdí Yo creía Que serías Solo para mí De nuevo estoy aquí Tus mentiras Y en tu vida Volví a caer Yo no sé Por qué murió Nuestra historia De aquel bello amor Por última vez He decidido Que en tu vida Que te vaya bien Aléjate Aléjate Y te hiciste Apar Tu tiempo se acabó Tú aquí estás De más Aléjate 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 De otro lugar Elegíste lo fácil Eres tu recuerdo Más Que venga el sabor Me enamoré y perdí Yo creía que serías solo para mí De nuevo estoy aquí Tus mentiras y en tu vida volví a caer Yo no sé por qué murió nuestra historia Y a ti el bello amor por última vez He decidido que en tu vida que te vaya bien Aléjate, aléjate y te insistas más Tu tiempo se acabó, tú aquí estás de más Aléjate, aléjate de otro lugar Elegiste lo fácil, eres un recuerdo más Música 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 Música